Apenas te fuiste y yo ya te extraño ¿Cómo poner buena cara si acabo de besar los labios por última vez? Me siento triste, confundido y enojado Porque tengo que empezar con otra vida y soltar el pasado El primer día sin ti Es hoy y no estoy preparado No me esperaba este adiós Te vas cuando más estoy ilusionado El primer día sin ti Que no dijo antier me querías Ayer me hiciste llorar Y hoy desperté ya sin tus buenos días Tenía la esperanza De que me buscarías Disculpa este mensaje Y las llamadas perdidas Y que se oiga bonito mi energía norteña El primer día sin ti Estoy y no estoy preparado No me esperaba este adiós Te vas cuando más estoy ilusionado El primer día sin ti Que no dijo antier me querías Ayer me hiciste llorar Y hoy desperté ya sin tus buenos días Y yo tenía la esperanza De que me buscarías Disculpa este mensaje Y las llamadas perdidas Y las llamadas perdidas